Terapia de lenguaje consiste en evaluar, diagnosticar y rehabilitar las dificultades que tiene el ser humano en el lenguaje. Realizamos estimulación temprana, no hay una edad precisa para decir que vamos a trabajar porque podemos realizarlo también a partir de los cuatro años de edad con niños que no tienen patologías pero en sí tienen dificultades en la articulación de ciertos fonemas. Sí, terapia de lenguaje está dirigido a niños con patologías, por ejemplo síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, entre otras y también a niños que no tienen ninguna patología pero sí tienen dificultades en la articulación. Intervenir a tiempo, no dejar pasar los días, porque como papitos somos conformistas y decimos No, el familiar, su tío habló a los cinco años y hablará. No, no dejemos pasar el tiempo sino que debemos realizar la intervención ya para que ese niño pueda adquirir un lenguaje, tenga un vocabulario y por tal si lo tiene pues rehabilitarlo para que todos esos fonemas sean articulados de manera adecuada. Por ejemplo, los niños escolares muchas veces sufren de bullying porque no tienen una correcta articulación de ciertas palabras, de ciertos fonemas y también se ve su autoestima afectado, tienen una baja autoestima y también su coeficiente intelectual. ¿Una terapia básica que se puede emplear en el lugar, cuál sería? Primeramente, pues hablar de manera clara, sencilla y no practicar el lenguaje infantil. El lenguaje infantil es cuando hablamos de manera común, como le decimos, engreídos. No debemos practicar disminutivos tampoco, sino que siempre hablar de manera clara. Ahora, si el niño, si el paciente pide algo con señas, pues antes de dar esto nosotros indicar. Si me está indicando el agua, ¿qué quieres? Agua. ¿La pelota? Pelota. Así él no articule, así él no emita un sonido, pero estamos nosotros estimulando el lenguaje comprensivo. Él comprende que eso es una pelota, él comprende que eso es el agua. Entonces, cuando ya está derivado al área de terapia del lenguaje, pues nosotros vamos a trabajar, vamos a rehabilitar ese lenguaje expresivo. Y hacemos un llamado a los padres de familia que tienen sus hijos con este tipo de problemas. Ya nosotros teníamos ese diagnóstico, prácticamente hay unos 23 niños que estaban ya evaluados y que sabemos que tienen la necesidad. Estaremos martes, miércoles y jueves. Y aparte de eso, pues también tenemos terapia ocupacional sumado a este equipo interdisciplinario para poder sacar adelante a los chicos. Martes, miércoles y jueves también tenemos terapia ocupacional. ¿Cuánto crees sería el porcentaje de niños que tienen este tipo de problemas que sin marzo no nos han puesto? Bastante alarmante. No tenemos definido aún todavía porque estamos en el proceso de evaluación y conversando también con el Distrito de Educación porque ellos también podrían derivar a algunos chicos, como lo han estado haciendo hasta el momento, de las diversas unidades educativas a fin de poderles ayudar también a insertarlos dentro del proyecto nuestro.